Hola y bienvenidos a este video en el cual estaremos viendo el primer capítulo de Dark Dragon Adventure Así es como he decidido llamar esta serie, ¿por qué? Porque estamos en el modo oscuro y todavía tenemos que enfrentarnos a otro dragón Entonces eso, ya, simple Ok, entonces bueno, vamos a comenzar de una sola vez, va a ser la misma dinámica de la serie pasada Que si no la has visto, ok, ¿de qué estoy hablando? Es la serie del modo historia del nuevo capítulo especial Este capítulo el cual pues la verdad estuvo bastante detenido y la historia estuvo muy pero muy buena En serio, vayan a ver toda esa serie, ya tengo una playlist de toda la serie esa, así que véanla Y ahora comenzamos con el modo oscuro Entonces, para empezar, no sé si acabará historia, sinceramente no tengo idea porque no he visto nada de esto Me gustaría, me gustaría conocer más historia, pero ¿de qué podría ser la historia? Esa es la cuestión, podría ser... Ok, qué bonita la jungla Esta jungla es la misma del capítulo 1 que ya jugamos en el otro modo historia O es cambiada, porque de verdad, qué bonita la jungla, en serio Está muy bien decorada, me gusta mucho No sé si estas plantas estarán en decoración en el reino Creo que no estarían mal, o sea, la verdad que están bastante bonitas Ok, estos enemigos sí ya tienen más vida Si se están viajando, o sea, aguantan más Resisten mucho más Y eso que estamos apenas en el nivel número 1 Con las galletas, el equipo este me lo acabo de formar rápido Pero creo que me voy a cambiar a capsaicin por tartatán Aún así, pues, quiero llevar este, por amientas Siento que lo que sí es muy excesivo son dos healers Pero, quién sabe, probablemente me sean de ayuda Vamos a llevar a... Sí, a tartatán Vamos a llevar a tartatán Porque creo que es buena galleta Al menos con MPBE Vamos a ver, ok Al principio solo gastamos 10 plumas En el último capítulo de Red Dragon Adventure Gastamos como 27 por un pedazo de historia de 3 segundos O 5 Y me dio mucha risa porque, en serio Se gastan bastantes plumas por nada, prácticamente Entonces, no sé, no sé Ok Algo que sí me interesa de acá, de este modo de juego Que, en serio, me ha atrasado tanto Porque he ido tranquilo Y de verdad, creo que me he superado Por cómo lo he hecho con otros capítulos Porque yo cuando salió Los capítulos especiales Que son del capítulo ese de... ¿Cómo es que se llaman estos capítulos? Vamos a leerlos rápido ¿Por qué me mandó el gacha? No, solo quiero ver los capítulos especiales Esto de... Que se me olvida el nombre La Odisea Toda la Odisea Yo poco a poco la he ido avanzando Para no dejarla de lado Y algún día jugarla bien Porque me quedé estancado en el primer capítulo De ahí no he avanzado nada Desde el primer capítulo Entonces, lo que quiero decir es que Al menos aquí Si he ido lento Porque la serie, la pasada La Red Dragon Adventure Tardó un mes y algo en terminarse Ahora probablemente Esta que están viendo aquí Es el comienzo Pero en un mes más Vamos a terminar Estamos en julio El otro mes es agosto, ¿verdad? El otro mes es agosto ¿Cómo es que ha pasado tan rápido el año? Bueno, pues... Eh, eh, sí No, me estoy equivocando Ya no sé ni en qué mes estoy De verdad, se lo juro De verdad, no sé ni en qué mes estoy Vamos a ver qué mes va después de julio Sí, va agosto No, perdón Estamos en junio No, no, no Ok, 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 ok Perdón Me acaba de dar algo Me acaba de dar algo en la cabeza Porque dije ¿Cómo es posible que el otro mes vaya a ser junio? Voy a abrir este solo porque me dan un cofre ¿Cómo es posible que el otro mes vaya a ser agosto? No, no Ok El otro mes es julio Estamos en junio todavía Entonces, la serie va a ir terminando por julio Si no es que me atraso Y quién sabe Y termine en agosto No sé Pero, pues, lo que quiero decir Es que me he ido atrasando Porque este capítulo salió hace más de un mes Y yo Ya debería haber subido videos Con los equipos del dragón Pero es que no los he jugado O sea, y ya lo voy diciendo como cinco veces En cuántos capítulos y tantas veces Es que no los he jugado O sea Porque los dejo de lado Porque no Como que no ando ganas De la misma mecánica De siempre De atacar dragón Farmear 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 Y a los tantos intentos Ya puedes ir atacando Y ya O sea Me gustaría un modo de juego diferente Sinceramente Eh Pero es mentira O sea, yo lo pido Pero al final capaz Ni lo voy a jugar O sea, muy probablemente Ok, un topping Esto me viene muy bien De verdad Estos toppings Yo en las temporadas pasadas Que han salido toppings Ok, vamos a contar Contar Eh Vamos a ver si este no está tan difícil Eh En las temporadas pasadas Que han salido toppings Eh De los de ensueño Toppings de la copa tricónica Que son para esta galleta De capsizing Y también para Queamani La otra Creo que Prunjuice De hecho Prunjuice Usaba esos toppings No se los he puesto Pero es que Lo que quiero decir No he conseguido tantos Yo en esas temporadas pasadas Casi ni conseguía esos toppings O sea, eran muy pocas veces Las veces que conseguía algo Y era porque los eventos No les tenía muchas ganas al juego Pero debo decir algo Y algo de lo cual Estoy bastante feliz Y espero que no se me vaya rápido Y es que Desde que ha salido Esta última actualización De Pitaya Prácticamente Le he metido unas ganas enormes Al canal Primero Y al juego De verdad Se los digo en serio Ya llevaba tiempo Sin engancharme tanto Al juego de nuevo Y es que ahora Todos los días Trato de jugar Mínimo una hora Hora y media Para conseguir todo lo diario Y además avanzar ciertas cosas Ok, hay historia Casi casi pensé Que iba a ser dar esta vez Oh, se me acaban los intentos Jugando con Dataprisa Las arreglas son sencillas Pero tienes que ser prudente Para ganar Yo no me rindo De verdad se fue Cállate más imposible Oye tú Fue el tiempo Llevas ahí observando ¿Te gustaría jugar a las cartas? ¿Se dan cuenta Que nos está hablando nosotros? ¿Por qué no le está hablando A G.J. Brick? ¿Se dan cuenta Que nos hablan nosotros? Ok Intenta dar lo mejor de ti En cada minijuego Con un verdadero aventurero Ok, yo este minijuego No sé qué es Pero no puedo ver Las rimas recompensas La primera victoria nos da 100 cubos Dos cortadores Ok Es un juego de Ok De memoria Creo No Ajá ¿Y esto qué hace? Te da la presa Solubricación De una parte Ok 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 Es un juego de memoria Ok Vamos bien ¿Puede estar aquí? No Y Oliver Estaba acá Ok Y el aviador Estaba aquí ¿Verdad? Sí Ok Ya ya con esto Terminamos Ok No está mal La verdad No está mal Me fue bien Me dieron 100 cubos Y eso En 2 minutos No sé si Entre menos tiempo Gastemos Mejor recompensa Nos va a dar Vamos a jugar el siguiente ¿Por qué no? Porque la verdad Me llama la atención esto Ok Vamos a ver No No Ok Nice Lo malo ¿Saben qué es? Creo que estaba Jolly Verde Bueno soy tonto ¿Dónde estaba Jolly Verde? Me voy a quedar sin intentos Ok Aquí estaba Jolly Verde Me voy a quedar sin intentos Se los digo desde ya Se los digo desde ya Ok 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 Sí se puede Se puede Se puede Me van a dar una pista de qué Me van a dar una pista de qué Si ya no queda nada Ok 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 Me asusté Terminamos más antes Pero sí me asusté Es que me di cuenta Que en serio Tienes que pensar bien los intentos Y ok Este minijuego está interesante Está interesante Pero Quiero subir un video de esto Quiero subir un video Completando el nivel difícil Experto y maestro Así que Espérenlo Y bueno Vamos a ir terminando ya el video Este va a ser sobre el comienzo El primer capítulo Va a ser este Capítulos cortos Voy a tratar de sacar capítulos cortos Y luego vamos a seguir avanzando Que supongo yo Que es la misma cantidad de niveles O no sé O espero que sea menos Que el capítulo normal Antes de irme Quiero comprar Ver si puedo comprar alguna tienda Nada, nada, nada Ok Solo los cubos Ok Me voy a comprar 600 900 cubos Nada mal Nada mal 900 cubos Ya tengo como 36 mil Y por último No hay algo Que valga directamente la pena Pero tengo monedas de sobra Así que probablemente Después tal vez Pueda comprar cristales Pero es que tampoco Mil cristales tampoco es una gran cosa De hecho lo que sí vale más la pena Son las piezas de topping Espero que el video les haya gustado Apoyen esta serie Así voy a seguir subiendo videos Que igual lo voy a subir Aunque sea como sea le vaya Porque pues me gusta este modo de historia Me está gustando bastante Entonces recuerden unirse a la comunidad de Facebook Sería mi canal secundario Unirte como miembro del canal de YouTube Porque en serio me apoyas muchísimo Muchísimas gracias a cada uno de los miembros Que se unen al canal Y deja tu like Un comentario Y suscríbete si todavía no lo has hecho Entonces Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!